Supimos del cierre de la investigación sobre el caso de SQM con finalmente el sobreseguimiento de una treintena de personas involucradas en esta causa. Esto luego de que por una parte el Servicio de Impuestos Internos no presentó acción ninguna contra estas personas y luego también de la separación de los casos de SQM y Penta en la que, recordémoslo, salieron perjudicados los fiscales Gajardo y Norambuena que finalmente renunciaron a la Fiscalía. El fiscal Abbott, entrevistado por nuestro colega don Daniel Matamala, ha reconocido entrevistas no solamente con el senador Hernán Larreina, actual ministro de Justicia, antes de ser nombrado, sino también con el senador de la ADC, Jorge Pizarro, cuyos hijos estaban investigados por la emisión de facturas falsas a nombre de una empresa llamada Ventus para SQM, en las cuales se habría producido evasión tributaria. No podemos saberlo porque no se prosiguió con estas acciones penales, al menos en el caso de dos de ellos, un tercero que sí. Sí. Para conversar sobre este caso estamos hoy con el exfiscal don Carlos Gajardo, abogado en rigor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Gracias por la invitación. Ayer veía la entrevista del fiscal nacional, una entrevista que además duró casi una hora, que está en YouTube, en la que el fiscal nacional decía que en rigor usted había llegado a acuerdos con algunos de las personas querelladas y que luego había criticado a la fiscalía nacional por precisamente hacer lo mismo que usted hizo en su momento, llegar a acuerdo con los acusados. Yo creo que ahí hay un grave problema de entendimiento del fiscal nacional de la gravedad de cada una de las conductas. El fiscal nacional ha tratado de equiparar una suspensión condicional que se le concede a un imputado muy menor en la causa, Alberto Cardemil, con la que se le concede a Iván Moreira. Y las diferencias son muchas. En su momento las explicamos. Por ejemplo, respecto del senador Moreira, son varias las empresas involucradas. No solo la empresa Penta, la que le facilitó boletas ideológicamente falsas, sino otra serie de empresas respecto de las cuales el servicio no presentó querella o denuncia. Son varios los boleteros. El monto involucrado es mucho mayor. Y probablemente lo más grave, la conducta que provocó, terminó significando que él obtuviera un escaño en el Parlamento, en el Senado. Nada de eso ocurre, por cierto, con el otro imputado, Cardemil, que tenía participación mucho menor. Entonces, claro, en este intento de defender lo indefendible, lo que hace el fiscal Aos, me parece, es demostrar la poca comprensión, finalmente, que tiene de la gravedad de cada una de las conductas que se estaban investigando en el caso. Daniel Matamala le preguntaba, de hecho, si el que él mismo hubiera al inicio de la investigación, cuando asume, perdón, al inicio, cuando él asume el cargo, dicho que si no había una acción legal por parte del Servicio de Impuestos Internos, no había investigación y no había denuncia y no había nada, no habría ello determinado que los fiscales después eligieran no perseverar. ¿Usted cree que cuando el fiscal nacional se manifiesta atajantemente respecto de un caso, cuando recién asume el cargo, condiciona un poco la visión que puedan tener los fiscales respecto de sus investigaciones? Yo creo que sobre todo lo que el fiscal Abbott en esa exposición hace ante los senadores es decir lo que los senadores quieren escuchar. Lo que los senadores querían escuchar es que estas causas se terminaran, estaban aburridos que permanentemente estuvieran saliendo nuevos antecedentes que terminaran implicando cada vez más a un número relevante de políticos destacados. Estamos hablando de diputados parlamentarios y también de los expresidentes de la República, incluyendo a la actual Sebastián Piñera. Entonces querían efectivamente que esta investigación dejara de tener la intensidad que había tenido y en eso la frase de señalar que si no había denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos era miel manjar para sus oídos, ¿no es cierto? Eso era lo que querían escuchar porque de esa manera controlaban por otra parte que en el Servicio de Impuestos Internos no se siguieran presentando querellas. A mediados de ese año, del 2015, habían descabezado el Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto tenían asegurado que eso así iba a ocurrir. De esta manera, la no presentación de querellas fue parte del Servicio de Impuestos Internos y el compromiso que tomaba el fiscal de que si no habían querellas o denuncias nada se iba a investigar, la causa evidentemente no podía seguir avanzando y eso, diría yo, fue parte fundamental para que Abbott obtuviera los votos para ser ratificado como fiscal nacional. En ese esquema que usted esboza, señor Gajardo, por una parte descabezar el Servicio de Impuestos Internos que es el que tiene la exclusividad de la acción penal y por otra, nombrar a un fiscal nacional que le dijera a los senadores que no iba a perseverar en las causas si el Servicio de Impuestos Internos no presentaba una acción judicial, hay implícita, y corríjame si me equivoco, una maniobra del establishment donde había gente de todos los partidos involucrada en financiamiento ilegal de la política o al menos en evasión tributaria para detener estas investigaciones. Absolutamente, y eso es así, Rafael, porque la investigación salpicaba transversalmente al grueso de la clase política, a los partidos políticos más relevantes, ¿no es cierto? En el reportaje justamente que exigió Chile Edición el día jueves se muestra la correlación de distribución de los dineros, cómo iba de manera muy relevante para la UDI, pero también para la Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Socialista, que eran en ese momento los partidos más importantes existentes, ¿no? No habían dinero para el Frente Amplio que todavía no existía en ese momento, año 2013, ni tampoco hubo dineros que se hubiera demostrado en investigación para el Partido Comunista. Pero estos otros cinco partidos que eran en ese momento los más relevantes, los que controlaban el Parlamento, los que controlaban la Cámara de Diputados, por cierto, tenían un interés común de que esta investigación no avanzara y por lo tanto, lo que hubo fue un acuerdo transversal para así hacerlo, que a mí me parece que fue bastante público y notorio, ¿no? Cuando es ratificado en el Parlamento, eso ocurre por 32 votos a cero. 32 senadores lo aprueban en su nombramiento, nadie se opone, y solo dos senadores se inhabilitan, que son Iván Moreira y Jorge Pizarro, porque justamente estaban siendo investigados en ese momento. A mí me parece evidente, fue bastante pública la forma en que se hizo este acuerdo, que lo que consiguió finalmente fue que las causas no siguieran allá. Ahora, hablando del senador Pizarro, el fiscal nacional ha reconocido que se reunió en su casa con él y ha dicho que esto es impropio. ¿No existe ninguna posibilidad de tomar alguna medida correctiva, alguna sanción contra el fiscal nacional? Si el propio fiscal nacional reconoce que es impropio reunirse con una persona que está siendo investigada por, o que está directamente relacionada con una investigación por evasión tributaria, ¿esto va a quedar así? Lo pregunto desde la estupefacción, Rigor. ¿Esto queda así? ¿Me reuní con personas involucradas en las investigaciones? ¿Ellos van a votar por mí? ¿Votaron casi todo a favor mío y pasó y se olvidó? Bueno, lo que se ha conocido, Rafael, efectivamente tiene un matiz de gravedad adicional a lo que se conocía previamente. Previamente ya conocíamos las reuniones impropias, indebidas, proscritas por la Constitución. Hay que señalar que la Constitución establece un mecanismo de audiencias de los senadores con el candidato que el presidente ha designado. Y ese mecanismo consiste en una audiencia pública en el Senado. Así es como se debe hacer esta relación. Y lo que sucedió en este caso fue que hubo reuniones impropias, indebidas, con Hernando Larraín en la oficina de un abogado, con Guilherme Girardi en su propia casa. Y ahora hemos conocido también la reunión que tuvo con Jorge Pizarro, que es especialmente grave porque él, no solo sus hijos, él personalmente estaba siendo investigado, era imputado por estos hechos. Y por lo tanto yo me pregunto qué pasaría hoy día si un fiscal de la República se supiera que se ha juntado a cenar en su propia casa con un imputado de la causa más importante que está llevando adelante. Es evidente que a mí me parece que ese fiscal tendría sus días contados en la fiscalía, no podría seguir adelante por la pérdida evidente de confianza y la infracción a las obligaciones que tiene. Ahora, si usted me pregunta qué va a suceder con esta revelación, yo desgraciadamente creo pensar que más que haber indignación por parte de la ciudadanía no va a pasar mucho. De partida son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, hace seis años, recién se vienen a adverdar ahora. Tengo poca esperanza de que esto vaya a significar algo en lo concreto en este momento. Pero la esperanza me parece está puesta en que ha quedado de manifiesto que este es un mal sistema de nombramiento y creo que además debiera haber un aprendizaje para los candidatos que en el futuro intenten presentarse a este cargo de que su postulación debe ser mucho más limpia. Piensa usted, Rafael, que al fiscal nacional le queda solo un año. El 1 de octubre del año 2022 cumple 75 años y por lo tanto cesen sus funciones. El próximo año entonces, en el mes de octubre, el país tendrá que elegir un nuevo fiscal nacional. Vamos a tener un nuevo presidente de la república que lo designará, un nuevo senado que también tendrá que aprobarlo y por lo tanto es una oportunidad, diría yo, para nombrar a una persona que tenga las capacidades en un cargo que es especialmente complejo de llevar adelante. La fiscalía tiene muchos problemas graves a los que abocarse y se necesita una persona que tenga liderazgo interno y externo en la institución para que saque los desafíos que la institución tiene. Sí, se lo preguntaba fiscal porque es cierto, ocurrieron hace un tiempo considerable, hace seis años, pero esta revelación, esta que se suma a lo que ya sabíamos, las reuniones con Hernán Larraín, compañero de partido de Iván Moreira, de hecho, y actual ministro de justicia con Guido Girardi, lo que hacen, finalmente, y más el descabezamiento del servicio de impuestos internos, que tras eso no presenta querellas ni nominativas ni contra quienes resulten responsables, lo que hace es consagrar una maniobra que garantizó la impunidad a todos los involucrados. Y me parece que eso atenta contra uno de los principios básicos de la jurisprudencia, que es la igualdad ante la ley. Cualquier persona que cometiera un delito de esas características y que no tuviera el apoyo de un partido político para negociarlo con el fiscal nacional, termina encausado. Si una persona que tiene un kiosco no emite un almacén, no emite una boleta, el servicio de impuestos internos lo persigue. Pero en este caso, y como hemos denunciado tantas veces en diferentes medios de prensa, la justicia en Chile opera de diferente manera para quienes tienen recursos o quienes tienen poder. Absolutamente, y ese es el problema en que nos encontramos de la falta de confianza en las instituciones. Y yo le agrego más, ¿no es cierto? O sea, no solo finalmente no se persiguió a los individuos, sino que, por ejemplo, el señor Iván Moreira, después de que se descubre todo esto, está sentado en el Parlamento haciendo las leyes para todo el país. Y además ha anunciado con el auspicio de su conglomerado que va a la reelección en el mes de noviembre. O sea, si vamos a hablar de impunidad, me parece que las cartas están sobre la mesa. Esto ha sido muy grosero y es parte del problema en que el país está metido, de que tiene una crisis de credibilidad tremenda en las instituciones, que no hace sino hacer que las personas no finalmente confíen y concurran a la justicia. No sé si ese es el problema mayúsculo que tenemos. Cuando un sistema de justicia no tiene confianza de sus ciudadanos, se comienzan a provocar fenómenos muy inconvenientes, como el que las personas prefieran, por ejemplo, hacer justicia por tu propia mano, en algún caso, o derechamente no concurrir, no denunciar. Eso es muy común en delitos, por ejemplo, de robo, en que a una persona le sustraen especies y prefiere no perder tiempo porque sabe que no va a pasar nada. Esas cosas están sucediendo hoy día en nuestro país. El sistema tiene el desafío de intentar superar esta grave sensación de desconfianza y para eso, creo yo, la oportunidad probablemente va a ser a partir del nominamiento de nuevas autoridades. Tengo poca confianza que el señor Abo tenga la capacidad de revertir este descrédito. Yo recuerdo a la presidenta Michelle Bachelet diciendo, este no es un país corrupto. ¿Usted está, a la luz de estos antecedentes, ¿usted está de acuerdo con esa afirmación? Lo que pasa es que esas afirmaciones siempre tienen que hacerse comparativamente, ¿no? Respecto a otros países, respecto a cómo se sanciona la corrupción. Pero lo que tenemos evidencia en Chile es que hay una serie de instituciones muy importantes que han tenido casos relevantes de corrupción. Pensemos en el último tiempo, el ejército, carabineros, la PDI con el tema de los gastos reservados, la iglesia con el tema de los abusos sexuales, las empresas con los temas de polución, los partidos políticos con este financiamiento transversal y además con los casos de corrupción derechamente directa que se han podido investigar y acreditar, como es la confección de leyes, la ley de pesca, el royalty minero, con la influencia del dinero detrás. Entonces, es evidente que no tenemos nosotros un sistema que uno pudiera jactarse, orgullecerse, de decir que está funcionando adecuadamente en esta materia de corrupción. Sobre todo, Rafael, porque además, descubiertas las conductas, no hemos tenido la capacidad de sancionarlas. Entonces, hemos sabido de muchos escándalos y no ha existido sanciones que posteriormente remedien el daño que se ha provocado. Es evidentemente una situación que no es cómoda, que no es confortable en el país y que es causa principal, a mi juicio, de, en su momento, el estallido social del 18 de octubre. Señor Gajardo, a ver, aquí hubo varias etapas en que las barreras se rompieron o se bajaron. Yo diría que la primera fue que el Servicio de Impuestos Internos no presentara la querella porque tiene la exclusividad, digo, la acción penal en materia tributaria. Después, que la Fiscalía no encontrara cómo perseverar en estos casos. ¿Sobre esa etapa, existen algunos mecanismos que no hayamos usado para la persecución de estos delitos? ¿Mecanismos legales? No, yo diría que partimos de una base también muy deficiente legislativa, legal, ¿no? Hay que pensar que cuando se descubren estos casos no teníamos legislación que sancionara el financiamiento ilegal de la política, que es una cosa, evidentemente, que debiera estar sancionada penalmente. Es decir, debiera ser un delito, y en Chile no lo era, que una persona hiciera trampa en la manera en que financiaba una campaña parlamentaria, presidencial o de elección popular. Eso fue modificado parcialmente el año 2016 con una reforma muy tímida en que se estableció una ley que sanciona los delitos electorales, pero con tantas cortapisas que a mí me parece dificultoso que en algún momento tengamos sanciones efectivas por eso hecho. Algo parecido sucede con la colusión. En la colusión tampoco teníamos una normativa penal que sancionara la colusión. Se implementó también el año 2016, pero también con tantas dificultades, con tantas cortapisas. El hecho de que primero tenga que existir una sentencia administrativa, en segundo término que tenga que existir una denuncia del fiscal nacional económico para que la fiscalía pueda iniciar la investigación, etcétera, que pasados cinco años desde que esta norma está vigente todavía no tenemos ni siquiera iniciado un caso de colusión. Entonces, hay barreras legales que imposibilitan perseguir adecuadamente estos hechos que todavía no se modifican adecuadamente. Hay también inhibiciones institucionales que hacen que los organismos públicos encargados de la persecución se inhiban o puedan ser intervenidos para que esta persecución no se produzca y en eso es fundamental la forma en que nombramos a las altas autoridades en esos organismos, ¿no? La manera en que nombramos, por ejemplo, a las altas autoridades en el servicio de impuestos internos. Uno debiera buscar mecanismos de mucha mayor autonomía. Y, por cierto, la manera en que se nombran las autoridades en el propio Ministerio Público. Estamos en un momento constituyente en que eso seguramente va a ser modificado, pero este sistema en que el fiscal nacional es en definitiva nombrado con el acuerdo transversal del Senado, a mí me parece que es un esquema que no resiste mayor duración. El fiscal nacional, señor Abbot, ha dicho que lo que hizo en su caso fue separar las investigaciones del caso Penta y de SQM y que fue usted quien decidió retirarse y que esa era parte de su potestad. ¿El separar estos casos atenta contra un buen resultado? Porque cuando hay casos de corrupción de este tipo o un delito que se produce en diferentes lugares, diferentes protagonistas, perdón, con los mismos protagonistas en diferentes lugares o con protagonismo similar, digamos, con métodos similares, lo lógico es agregar las causas, no desagregarlas. ¿El separar las causas atentó contra la eficiencia de la investigación? Sin duda, atentó contra la eficiencia por una parte y atentó además contra el principio de la igualdad ante la ley, del igual tratamiento, porque distintos equipos comenzaron a tomar decisiones distintas en los casos y eso es bastante evidente. Piense usted que en el caso Corpesca, adecuadamente me parece, la fiscalía decidió llevar adelante la investigación por delitos de corrupción, delitos de fraude al fisco, delitos tributarios a un juicio oral y se obtuvieron penas muy interesantes respecto al principal imputado Jaime Orpi y además se condena a la persona jurídica. En un caso idéntico, no parecido, idéntico, en que también hay corrupción, delitos tributarios, la fiscalía decidió aplicar un procedimiento abreviado en el caso Penta, otro equipo jurídico distinto, y decide además bajar, eliminar, las persecuciones que se hacían por corrupción. Se persiguió a Jaime Orpi porque le pagaban desde la empresa Corpesca y no se persiguió a Pablo Wagner porque le pagaban desde la empresa Penta. Se fija que esa explicación de por qué la fiscalía hizo una cosa en un caso y otra en un caso idéntico no es justificable, no hay ninguna justificación para hacerlo. Y en el caso SQM también se tomó una decisión divergente de las dos anteriores que es suspender condicionalmente a la empresa jurídica SQM. Entonces, no hay una explicación razonable de que por qué la fiscalía, que es un organismo único, tomó en las tres causas decisiones absolutamente distintas. Y eso es consecuencia directa de la decisión que tomó Jorge Abot, que separa las investigaciones, pone equipos distintos en cada investigación y es la primera decisión que toma. Yo lo he hecho presente. El fiscal nacional asume y la primera decisión que toma es que cambia los equipos investigadores, nos saca al fiscal Norambuena y a mí del caso de SQM, nombra nuevos equipos y hace esta atomización de causas que la consecuencia que ha tenido es que se terminaron aplicando criterios distintos en cada una de ellas. Ahora, perdón, pero cuando eso ocurre, ¿qué explicación le da? Porque supongo que usted debe haberse opuesto a aquellos. El fiscal Norambuena también. O sea, tuvimos... Yo nunca, y creo que no lo voy a hacer, relevar las conversaciones que tuvimos con el fiscal ahora, recién asumido, que fueron, por supuesto, muy desagradables, pero me parece que no tiene sentido hacer revelación de ellas. Obviamente, en su momento que hicimos ver una serie de antecedentes que nos parecían inadecuados, él tomó sus decisiones y a partir de ese momento se desentendió de nosotros. Yo no volví a tener nuevas conversaciones con el fiscal. No, pero más allá, y entiendo que la natural discreción implica que uno no revele esto, pero ¿hay algún argumento lógico? ¿Algún argumento que justifique esa separación de las causas? No lo hay. No lo hay. No hay ningún argumento razonable de persecución criminal que lo justifique. Y la justificación pública que él ha dado está en los periódicos, ¿no? Él dijo públicamente, en una entrevista y en varias después lo revidió, que él lo que quería era acotar las investigaciones, son sus palabras, y que quería darles pronto término, son sus palabras. El fiscal nacional dijo, recién asumido, que él quería acotar las investigaciones y darles pronto término. Bueno, eso fue efectivamente lo que hizo. Las acotó, intentó darles pronto término, eso no se pudo, pero lo que ha hecho es hacer un alargue de las causas que solamente ha significado que se ha ido demorando en el tiempo el término inadecuado de ellas. En su primera cuenta, si no me equivoco, dijo además que los fiscales debían ser prudentes a la hora de decretar medidas contra implicados en estos casos porque ello podía alterar los equilibrios políticos del legislativo. Hasta donde yo he buscado no lo he encontrado, pero ¿hay alguna parte de la misión de la Fiscalía Nacional que diga que el fiscal nacional debe cuidar equilibrios políticos dentro de otro poder del Estado? Sin duda que no, Rafael, y yo creo que de nuevo ese tipo de frases lo que revela es una falta de comprensión del fiscal nacional del rol institucional. Él cree que las instituciones tienen que actuar todas amistosamente y cuidarse unas a otras recíprocamente, y eso está muy equivocado conceptualmente. Lo que tiene que hacer cada institución es cumplir su rol, nada más que eso. Es decir, la fiscalía perseguir delitos, el servicio de impuestos internos, maximizar la recaudación, los tribunales de justicia aplicar las leyes, etc. Y en la medida que cada institución cumpla adecuadamente su rol, el sistema completo se estructura adecuadamente para un buen funcionamiento. Entonces, al fiscal nacional lo que le debería interesar y en eso deberían estar sus esfuerzos es en perseguir adecuadamente los delitos, buscar las formas más eficientes para perseguir la criminalidad de todo tipo, conseguir la mayor cantidad de penas posibles, obviamente respetando la normativa, obvio, actuando en base a principios que diría, por cierto, pero enfocado en eso. Nada más. Para todas las otras reflexiones, hay otras instituciones encargadas. Y obviamente el que él le diga a sus fiscales en una cuenta pública que tienen que ser prudentes, que tienen que pensar en, sobre todo, no alterar los quórums en el Parlamento cuando están persiguiendo a personas que pueden tener fuero, que pueden tener una votación en su momento en el Parlamento, obviamente no está cumpliendo la misión constitucional que tiene, que es la persecución de los delitos, la protección a las víctimas, sostener la acción penal, que es lo que la Constitución le ordena. No tiene una función distinta a esa y sus palabras lo que relevan es una falta de comprensión del rol que tiene el Ministerio Público en la sociedad. Exfiscal Carlos Gajardo, le quiero agradecer por esta entrevista con CNE, con Chilevisión. Que tenga usted una muy buena jornada.